hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review más acerca de algunos de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión volvemos a revisar una figura en versión lego de los jóvenes titanes y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar a robin de los jóvenes titanes versión lego bueno bueno aquí pueden ver a esta gran figura en versión lego del universo disy de precisamente los jóvenes titanes y bueno como todos sabemos robin es el líder de del grupo uno y es uno de los cinco personajes principales que bueno como sabemos es el único que no tiene superpoderes pero pero eso sí eso no importa porque él él es un artista marcial y bueno y es experto también en crear armas y bueno bueno aquí pueden ver a esta figura como pueden ver su piel es de color blanca y bueno podemos ver los detalles de su rostro bueno podemos ver que tiene su tiene pintada su boca y sus ojos tapados con obviamente con su mascarilla o sea con su máscara no con mascarilla sino que con su máscara de ojos y bueno podemos ver que su cabello de color negro su capa de color amarillo como ustedes pueden ver podemos ver que su pantalón es de color verde y sus botas son de color negro podemos ver que bueno sus guantes son de color verde también al igual que su pantalón podemos ver que su camiseta su polera es de color rojo con el logo con la r de robin en la a la izquierda y su cinturón especial y bueno podemos ver que de armas tiene precisamente este bastón que que es el que lucha contra él es el que hace usa para luchar contra los villanos y bueno además como todos sabemos robin tiene como novia a la a la princesa alienígena starfire y bueno y ahora a continuación vamos a hacer un comparativo de se me cayó voy a tratar de alinear esta figura porque está ahora sí bueno vamos a hacer una comparación una doble comparación con mis otras dos figuras de los jóvenes titanes que yo tengo en lego bueno aquí por un lado starfire y por el otro raven y bueno ahí pueden ver la que son casi el mismo tamaño entre ambas figuras como ustedes pueden apreciar solamente que le estar y raven le ganan un poco en ro a robin en tamaño por ya que están en plataformas y bueno esta figura junto con la de cyborg que también la con la la comprado están no venían con plataformas y bueno ahora a continuación vamos a compararlo con una figura más grande bueno aquí está junto con el robin original bueno bueno está bien está bien alineada bueno ahí pueden ver la diferencia de tamaños entre el robin original y el robin lego la diferencia de tamaños y bueno bueno la figura es 100% recomendable para todos los fanáticos del universo DC los jóvenes titanes y también para los fanáticos de las figuras lego y bueno como yo ya dije bueno como yo ya dije anteriormente en mi vídeo review a donde revisé al cyborg en lego esta figura también la compré también me costó dos mil pesos y bueno me salió muy barata la figura junto con la de cyborg y bueno y como yo ya dije anteriormente esta figura no venía con plataformas junto con cyborg como ya venían anteriormente starfire y raven y bueno ahora sí con esto me despido nos vemos en otro vídeo comenten de me gusta y suscríbanse adiós comifuera chao